El respiro duró poco. El reconfinamiento parcial y el uso de mascarilla están volviendo a ser obligatorios en muchos países, ante un coronavirus que no para y que ya mató a más de 800.000 personas en todo el mundo. Según un balance de la AFP a partir de fuentes oficiales, 23 millones se han contagiado desde que surgió el virus en diciembre. En Europa los rebrotes son más que inquietantes. Italia, uno de los países más azotados, registró en las últimas 24 horas un millar de contagios, su peor balance cotidiano tras el fin del confinamiento en mayo. Algo similar ocurre en Alemania, donde la cifra de nuevos contagios superó los 2.000. En Madrid ahora se recomienda a la población confinarse en las zonas más afectadas por el coronavirus, cuando el número total de casos diagnosticados en España ha aumentado en más de 8.000 en 24 horas. El mismo rigor llega a Inglaterra, donde el confinamiento se endureció en varias zonas del noroeste y la segunda ciudad más poblada del país, Birmingham, fue puesta bajo vigilancia.